No sé tanto de pornografía, la verdad. No sé de qué estás hablando, porque solo dije dos lugares que podés ver porno, no sé tanto de porno. Aunque. Ya. Valeo por Bobby. Mini casu. Mini pene que tenés entre las patas. Ah, ah, ah. Che, esto se puede limpiar con una toallita húmeda, ¿no?